¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la canción Mi Gozo, esta es de Barak. Esta canción está en la tonalidad de Re mayor y tiene una pequeña introducción en primero La con bajo de Do sostenido para caer a Re. Esto lo hace dos veces. Después con esta misma nota da paso a la primera estrofa. Les voy a mostrar más o menos cómo va la introducción o cómo yo la hago para que tengan la idea. Después de dar esa entrada para la primera estrofa, luego va un Mi menor para regresar a Re, luego va un Si menor, La y luego un Sol. Luego otra vez Re, luego otra vez Mi menor para regresar a Re, Si menor, La y Sol. Esas son las notas que lleva la primera estrofa. Que les voy a hacer más o menos cómo hago yo la primera estrofa para que tengan una idea. Entonces iría algo así. ¿Quién podrá separarme de ti, Dios? Si aun cuando le fallo aquí estás. Tu amor sobrepasa barreras, que aun perdido, me dices tu hijo Sol. Luego va el precoro. El precoro comienza en La, Si menor, Sol. Otra vez La, Si menor, Sol. Más o menos el precoro yo lo hago algo así. Ni lo alto ni lo profundo me puede separar de ti. Ninguna cosa en el mundo me puede separar de ti. Mejor es un día. Y ahí ya iría el coro. La primera parte del coro va primero Re, Sol, Si menor, Fa sostenido menor, Sol. La siguiente vez va Re, Sol, Si menor, Fa sostenido menor, Sol. Luego Mi menor. Y luego hace otra vez la introducción. Y luego vuelve a dar la entrada. Para empezar otra vez la canción. Les voy a hacer primera parte del coro. Luego hacemos la segunda parte del coro y de una vez con la introducción para que se note. Entonces la primera parte del coro va algo así. Mejor es un día tu casa que mil años lejos de ti, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. Luego la segunda parte del coro. Hola hermano solo quiero interrumpir este video para contarte que puedes suscribirte al canal. Esto ayudaría mucho a que este proyecto siga creciendo. Solo tienes que dar click, suscribirse y si tú deseas puedes activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones a tu dispositivo. Si quieres buscar a ver si hay otro tutorial te comento que hay listas de reproducción en donde están organizados por artistas. Muchos de ellos están por acá. Entonces tú puedes revisar a lo mejor te interesa un artista en específico y puedes revisar qué tutoriales hay. Si quieres ver si ya he subido algún tutorial en especial puedes darle a esta lupa que está aquí. Le das por acá, escribes el tutorial que te interesa. Solo le das enter y ahí te va a salir la sugerencia si es que ya la he subido. Entonces no olvides darle like a todos los videos que te gusten y comentar para que pueda seguir creciendo este proyecto. Ahora si continúa con el tutorial y no te olvides de darle like. Van igual solo que le agregan una nota, una nota que es el mi menor al final que va algo así. En ti todo es nuevo, borrarás mi pasado, ya no van en mis casas. Tú eres mi cosa, Dios. Tú eres mi cosa, Dios. Y todos creen que el pozo desea su fortaleza. ¡Hey! Recordálo conmigo. Después de la siguiente estrofa va igual. Las mismas notas. Separarme de ti, Dios. Si aún cuando te fallo aquí estás. Y esa solo en la primera estrofa. Porque en la siguiente va la con bajo de do sostenido. Luego re con bajo de fa sostenido. Aquí va. ¿Sí? Re. Si. Re. Mi. Fa sostenido. Sol. Fa sostenido. Y regresa al re. Luego si menor. La. Y sol. Si. Esa siguiente estrofa va algo así. Tu amor. Sobrepasa barrera. Que aún perdido. Me dice tu hijo sol. Otra vez el precoro. Me puede separar de ti. Con las mismas notas. Y luego ya iría el coro. El siguiente coro va exactamente igual que el coro anterior que ya les mostré. Lo único que en lugar de volverse a tirar a la introducción. Se tira a un como instrumental que es como el puente para el puente. Que ahí va. Si menor. La con bajo de do sostenido. Sol. Después hace si menor. Fa sostenido menor. Sol. Y luego se queda en re. Para después entrar al puente. Les voy a mostrar más o menos cómo va esa parte para que se entienda mejor. La primera vez del puente va sin instrumentos. Que es donde dice. Levanta tus manos. Mueve tus pies. La vuelta sin vuelta. Grítame. La primera vez. Luego en la siguiente. Ya va con instrumentos. Aquí las notas que hacen es la. Si menor. Sol. Re. Otra vez. Si. Les voy a mostrar cómo va el puente. Levanta tus manos. Mueve tus pies. Las vueltas y vueltas. Grítame. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Mueve tus pies. Las vueltas y vueltas. Grítame. Y después de hacer varias veces el puente. Se queda la. Si menor. Re. Luego la. Si menor. Y sol. Mejor es un día. Para tirarse al coro. Entonces les voy a mostrar cómo va esa última parte antes de volver al coro. Y luego se repite otra vez el coro con exactamente las mismas notas. Y después de que va donde dice. Tú eres mi gozo. Aquí. Mi menor. Tú eres mi gozo. Otra vez la introducción. Y luego es el final. O casi el final. Es donde hace. Re. Si. Re. Mi. Fa sostenido. Luego hace re. Si. Fa. Y luego hace un. Para terminar En Re Esa parte se la voy a mostrar para que entiendan más o menos cómo hace el final Y luego ya se queda con el piano Mejor es un día tu casa que mila Con las mismas notas Tú eres mi gozo, Dios Así suavecito Ya no hay tristeza Tú eres mi gozo, Dios Tú eres mi gozo, Dios Y termina en Re mayor Y bueno, esas serían básicamente todas las notas que lleva la canción Espero que les guste, les sirva, puedan tocarla donde ustedes deseen Si es la primera vez que estás en este canal te invito a que te suscribas Ya que suscribiéndote estás apoyando a este bonito proyecto Además te aseguro de que si revisas el canal más de algún otro video te va a interesar Si ya estás suscrito te invito a que dejes tu like y tu comentario Ya que eso ayuda a que YouTube comparta los videos con más personas Y podemos seguir creciendo poco a poco Y en la descripción de este video te voy a dejar mis redes sociales y mi otro canal Allá no subo nada referente a tutoriales Pero puede ser de que me quieras apoyar Y todo apoyo es totalmente bienvenido Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito últimamente A los que siempre dejan su like y su comentario Y sobre todo a los que vean los videos hasta el final Les mando un saludo y un abrazo Bendiciones, hasta luego, chao